Yo ya no quiero sufrir No me pidas palabras que nunca serán para ti No me pidas otra vez, déjame verte de aquí Las palabras no son suficientes, no, no sé así No quiero volverte a ver, no, no No quiero pensar que mentía sin más cuando estaba conmigo No pienso volver a caer en tus brazos, tú eres la espina que más me ha dolido No vuelvas a entrar en mi vida jamás, me has hecho tanto daño Mi corazón ha perdido el compás, no puede latir si tú no estás a mi lado No quiero verte así, no me pidas ese amor, se quedó en una ilusión Yo ya no quiero sufrir No me pidas palabras que nunca serán para ti No me pidas otra vez, déjame verte de aquí Las palabras no son suficientes, no, no sé así No quiero volverte a ver, yo ya no quiero sufrir No me pidas palabras que nunca serán para ti No me pidas otra vez, déjame verte de aquí Las palabras no son suficientes, no, no sé así No quiero volverte a ver, no, no No quiero volverte a ver, yo ya no quiero